Damos paso ahora a nuestros invitados especiales de esta semana y es que realmente, bueno, son unos grandes profesionales y realmente también tengo que decir que son unos buenísimos amigos se trata del dúo Milenium y vamos a presentarlo a los dos porque acordaros de lo que os diga yo hoy porque esto va a ser el dúo, bueno, la pareja musicalmente hablando de este verano porque se hace los dos un conjunto que realmente da chispa verlos a los dos vamos a presentarlo, ella ya estuvo aquí una vez en nuestro espacio en nuestro programa por primera vez se trata de Nieve que canta fenomenal y además que tiene una marcha y un ritmo que es única y también vamos a presentar a que ya es muy conocido sobre todo en San Pedro e internacionalmente se trata de Rafa que lleva, como todo el mundo lo conoce como Milenium, que no es su apellido pero sí es tanto un buen nivel jurado que es su apellido oficial y Rafa, que es Rafa de Milenium como todo el mundo lo conoce así que bienvenidos los dos aquí a este estudio por primera vez juntos aquí ¿qué tal? separados, sigo entrevistados pero en conjunto no Nieve, Rafa, bienvenidos gracias, muy buena, ¿qué tal? bueno, realmente que Milenium ya es una empresa muy conocida llevas muchos años desde que, bueno, también por tu empresa fuera parte de la música que te han llevado todas estas cosas bonitas que ha sido una sorpresa el regalo que nos ha hecho porque hace diseño y todo también para coches, para todo y esto es muy bonito y esa realmente era tu profesión y la música era más como un hobby aunque ahora es casi al revés la música es más profesión que el otro exactamente, intentamos es lo que te gusta al menos, la música exactamente, la música la llevamos digamos, en la sangre como se suele decir y bueno, tengo la empresa de rótulos Milenium pero queremos darle un incentivo más a esta empresa del dúo dúo musical Milenium y bueno, y ahora me he fusionado llevamos ya unos meses fusionado con Nieve cuéntame cómo ha sido esta fusión que es lo primero que quería preguntar porque claro, te hemos conocido con otra cantante siempre en dúo y bueno, pues ahora pues este cambio me parece ideal porque yo la he conocido a ella la he visto, la he escuchado y realmente me parecía que este dúo tenía chispa es así, ¿cómo ha sido esta fusión? Sí, sí, bueno a lo largo de mi trayectoria llevo ya 23 años con la música siempre intentando buscar lo mejor para el dúo y buscando, buscando, digamos una cantante adaptada para mí para el dúo pues dio la casualidad que este año en la Feria de San Pedro donde estábamos actuando se presentó Nieve después de Feria unas semanas después pues vino a verme y bueno, nada más que verla la soltura que tiene cómo canta aparte cómo baila es muy flamencona eso viene muy bien también por aquí que anima a la gente porque ella pues tiene exactamente es una persona que que es abierta a darse a los demás a que la gente y eso realmente es lo que gusta luego al final exactamente y bueno y eso y al final pues decidí de hablar con ella en serio de hacer una cosa digamos seria y bueno lo estamos consiguiendo porque los resultados se están viendo y estamos en invierno que todavía bueno y no habéis parado que tenéis me has dicho para boda para muchos ¿no? que o sea que tenéis sí, tenemos ya el verano digamos lo tenemos ya más que medio cubierto y bueno y muy bien muy bien nos van saliendo bodas nos van saliendo ya ferias para a partir de abril que es cuando empiezan y ahora mismo pues en invierno pues estamos en sitios como la Duquesa Palas en Estepona los sábados los viernes estamos en sitios más tranquilitos donde claro tiene que ser en el interior porque la meteorología pues no nos deja estar en las plazas ahora ya viene diríamos la temporada para los artistas también ¿no? sí, sí que no paráis ya con las ferias y todo tenéis ya planes ¿no? tenemos tenemos por Granada por Córdoba por dos sitios sí tenemos bastantes actuaciones bueno y yo me alegro porque los tiempos que corren pues sí que es verdad es más difícil pero mire decía antes que era una casualidad y dice que la casualidad no existe que es la cosa la causa y el efecto ¿no? de lo que hay ahí encontrado y que hay formado un dúo musical fantástico ¿no? y bueno pues los temas siempre andas componiendo cosas música ¿no Rafa? bueno aquí nos has traído aquí un instrumento que me gustaría que explicaras un poquito en qué consiste bueno que tenemos aquí de decorado también relacionado con la música esta digamos es nuestra niña la niña del dúo se llama el instrumento en sí key guitar es un teclado es un teclado solamente que se cuelga digamos como una guitarra y bueno y hace sonido pues de todo tipo desde trompetas guitarras eléctricas flamenca pianos y con ella pues damos presentamos al acompañamiento del dúo milenio exactamente exactamente sería el acompañamiento es para dar digamos un poquito al espectáculo irnos a bailar con las personas y tal y animar un poquito eso la verdad que es un instrumento de última tecnología muy bonito muy bueno suena estupendamente y bueno y si esa es la característica del dúo milenio que vosotros lo montáis todo tenéis todo el equipo de todo tipo porque siempre cuando hemos hemos ido a pueblos que hemos seguido como había estudiado y eso y ha montado todo desde principio hasta final exactamente todo porque hay pues parejas musicales o individuales que le falta esto la música le falta el sonido y bueno pues tú eso lo tienes todo desde que empezaste nosotros habemos hecho una inversión grandísima en focos de luces de última tecnología en LED llevamos puentes de luces llevamos máquinas de humo máquinas de efectos llevamos 8000 vatios en escena para que si sale alguna feria grande que no defraudemos y bueno y ahora mismo pues nos estamos preparando diariamente para empezar ya pues estas ferias que vienen por ahí que las ferias son duras son muy duras vamos a hablar con Nieve también que yo sé que ella es muy bichachera y ella le gusta también mucho ahí el movimiento y la acción Nieve como ha sido para ti también encontrarte con Rafa ya nos ha contado su parte cuéntame como ha sido para ti también esta nueva experiencia de trabajar con alguien que tú no conocías prácticamente tú eras de Sevilla habías actuado también por ahí quizás te faltaba también eso le faltaba una cantante y a ti te faltaba pues lo que es el sonido ¿no? cuéntame un poquito cómo ha sido para ti la verdad que da gusto porque hombre yo he trabajado en otros grupos pero no es lo mismo porque este niño toca muy bien las cosas como son y hay gente que bueno hay grupitos que no es igual nos van tocando y bueno y claro yo la primera vez cuando yo lo escuché yo digo que bien lo tiene esto que bien está esto grabado hasta que claro ya me di cuenta y muy bien la verdad es que muy bien que el tiempo que llevamos o sea cuando lo viste por primera vez en la feria tú dijiste yo voy a ser la próxima cantante aquí de Milenio no claro yo vivía que yo digo este muchacho digo aquí solo digo esto no puede ser digo yo le voy a preguntar a ver si sabe este muchacho de algo y bueno salió la cosilla así y luego como aginé los ensayos y todo eso pasé muchas horas ensayando Nieve es complicado luego pues esto la música como él la llevaba él tenía a lo mejor pues unas costumbres tú tenías otras ¿cómo habéis compaginado todo esto al día de hoy? él me ha enseñado un montón a mí la verdad es verdad es verdad él me ha enseñado muchas cosas porque hombre no es lo mismo y bueno a mí me ha venido libre ahí claro claro o sea que la experiencia ha sido bonita sí 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 y bueno claro ahora pues más que un reloj a ver eso si quieres ser un buen profesional y que salga todo bien hay que echar sus horas de trabajo lógicamente claro y luego las canciones ahora en verano ya habéis preparado un repertorio o sea cómo preparáis los repertorios vamos a ir a actuar una feria qué vamos a preparar cómo se hace todo esto en conjunto cómo se decide lo que se va a cantar qué tipo de música las pausas que se van a hacer cómo decidís contármelo lo que queráis yo mismo voy a hablar en este tema no se decide en nada o sea nosotros llegamos llegamos a un sitio vemos el ambiente y así decidimos por dónde tirar lo importante es estar preparado para todos tipos de situaciones o sea nosotros llegamos a una feria donde hay personas mayores a las 9 de la noche pues nada más que mirarlas sabemos que vamos a empezar con unos pasodobles unas cumbias tal algo más tranquilito después se nos acercarán la juventud y bueno y habrá que tocarle pues eso cosas de ellos y luego las peticiones ¿no es eso? las peticiones eso es verdad porque eso es difícil porque eso no está preparado ni nada cuando piden tema ¿cómo salís airoso de todo esto? lo importante es como le digo el estar muy preparado el llevar intentar de llevar el máximo de canciones posible que uno pueda memorizar y así no tendrás problemas y bueno aún no hemos tenido problemas nos van pidiendo a lo mejor hay un tema que no lo llevamos pues yo mismo me pongo a tocar un poquito el teclado y sacamos para adelante esa canción y ya cuando llegamos al estudio de ensayo pues venga vamos a sacarla profesionalmente bien y por si no las pide otra vez pues ya está eso listo ¿dónde hay más nervios? ¿en el escenario la puesta en escena o en los ensayos y en la vida diaria cotidiana de día a día? a ver yo le diría que aquí ahora mismo pero no musicalmente hablando musicalmente los cinco minutos primero antes de montarte a un escenario sobre todo cuando llegas a un sitio nuevo no conocen las personas pero bueno ya sabe uno que a los diez minutos de estar con ellos las personas que hay en una fiesta te transmite que quieren pasárselo bien entonces eso ayuda muchísimo corriendo nos hacemos amigos de todo el mundo es lo que os gusta exactamente y Nevi tú como haces para aprenderse tantas canciones es que es complicado porque se te olvide bueno alguna vez se te olvidará pero tú sales que es lo de los profesionales claro ¿cómo te pasan estas cosas? cuéntanos alguna anécdota que te haya sido ocurrido también en el escenario hombre claro que pasa y estás cantando y a lo mejor o te fijas en algo o algo que pasa se te va la letra y dices pero bueno dices pues por aquí o por allí y al final y sale y la gente ni se da cuenta porque vamos como que yo soy la primera que soy para aprenderme una letra entera que no vean que siempre ponemos y quitamos es muy complicado es muy complicado nosotros la suerte es que no habemos tomado esto muy en serio como un trabajo normal y cualquiera y echamos todos los días echamos nuestras ocho horitas mínimo sea sábado domingo o sea si no vamos a actuar afuera hay que estar ensayando y mejorando y la verdad que eso a lo largo se nota bastante porque vas relajado vas en plan profesional y transmites que eres un profesional y que todo va a salir bien claro bueno yo sé que tenéis estáis trabajando en una cosa que os habéis dicho como sorpresa bueno he recibido dos sorpresas una ha sido pues este logo tan bonito que habéis traído que no lo esperaba para nada la han hecho ellos o sea la ha hecho Rafa y ha puesto las tardes con Elena y a Pepe este es Pepe el cámara que como no lo veis nunca porque siempre está detrás pues aquí lo tenemos delante para que también lo veis o sea que es Pepe el cámara y ahí con las tardes con Elena grabando o sea que ha sido un detalle que muchísimas gracias te lo quería agradecer también públicamente a vosotros por invitarnos y otra sorpresa que ahora todavía no se ve ni se escucha pero que próximamente así que bueno podemos adelantar algo Rafa bueno pues estamos tanto Nieves como yo estamos preparando una banda sonora para vosotros donde espero que os guste el tema para poderlo poner pues digamos a principio y fin o sea que ahí ya no vamos a tener problema del copyright que no voy a hacer como gata con el tema del copyright no vais a tener problema puesto que esa canción la voy a hacer para vosotros y bueno la podéis registrar o bien vosotros a vuestro nombre que yo la voy a regalar o la registro yo a mi nombre como vosotros queráis bueno ya entonces ya sabes que tenemos otra cita pendiente aquí en el estudio los dos para escuchar esta música y que me hagáis algún temita que yo no sé hoy si está preparado a hacerme algún temita musicalmente porque es que siempre me encanta escucharos y siempre tenemos que poner el roche de oro en el programa con esta voz tan bonita de nieve y que tú también cantas que yo te he escuchado y también lo haces bien y sobre todo luego lo que animas caracterizándote porque igual en la primera sale con una peluca que sale con no sé qué vamos a ver imágenes además mientras que está la entrevista pondremos las imágenes para recordar por esas actuaciones en la feria y en otros momentos que hemos visto o sea que esto sale de dentro de aquí va una alegría exactamente es muy importante una puesta de escena ser diferente yo intento a través de mi luz porque yo normalmente no voy vestida así entonces hay que ser diferente tenemos muchísima competencia muy buena porque todo el mundo que se sube en lo alto de un escenario ya es bueno de por sí porque lo primero que hay que tener algo especial para subirse ahí y bueno nosotros pues intentamos tanto nieve como yo pues de ser diferente y de intentar de que gustemos más que los demás y por eso estamos luchando me pongo peluca si hace falta me disfrazo de árabe si hace falta me disfrazo de mujer para dar un poquito a los espectáculos que es lo que la gente pide eso sí yo cuando las fiestas que vamos y tal luego lo que queda al día siguiente cuando te dan por teléfono oye que bien me lo pasé bueno me dio un lote de bailar es que el grupo era fantástico nos animó tanto que salimos a bailar todas no sé qué con un señor ya de cierta edad y tal y que al final lo que queda eso la música lo bien que se le ha pasado a la gente y es lo que se va a recordar y lo que se va a comentar a los amigos de la fiesta un grupo la música es lo más importante en un evento sin música que sería muy aburrido solamente ir a comer lo podemos hacer en cualquier momento con la pareja incluso en casa pero disfrutar de un dúo como el vuestro pues mucho más lucro exactamente sí claro y ambientando lo que es un poquito claro lógicamente que la gente ¿qué temas me hiciste verá lo que va a hacer que va a pegar fuerte qué temas son los que se llevan mal o que piden más la gente bueno lo que más nos pide va dependiendo de las horas por ejemplo si es una hora temprana las personas mayores empiezan a pedirnos pues mi huelva tiene una ría que es un paso doble Julio Romero de Torre después alguna cumbia y tal y ya pasando las horas a eso de las 2 de la mañana pues a las personas les gustan los temas de los años 80 como el chiquilla algo de los no me pise que llevo chanclas seguridad social y tal y ya más adelante pues lo que metemos un poquito también del extro latino porque a las 5 de la mañana pues lo que pega los pajaritos en el aire y temas así ya súper modernos de ahora y bueno y eso que vamos preparados para todo muchas veces lo de Paquito Chocolatero nos tiene ya hasta ahí mismo vamos el Paquito Chocolatero se suele de hacer una vez a lo mejor si las ferias son 5 días pues se suele hacer un par de veces a lo largo de esos 5 días porque claro sobre todo para recordar aquellos años donde el Paquito no podía faltar en una feria sigue pegando la verdad es que tiene un tono y tal que anima a bailar es una letra que no te puedes quedar sentado es uno de los temas que te hacen que te arranque hasta el más apoplao a la silla sale exactamente y bueno Nieve yo no sé que hacemos un estribillito o algo alguna cancioncita algo así de esta que te salga a ti de dentro con ese carácter que tú tienes ¿qué tal Nieve? ¿te arrancas? ¿me arranco? sí, arráncate ¿y por qué me arranco yo ahora? hija ¿qué quieres tú que yo te llegando? solo lo que tú quieras que tú te salgas más de dentro lo que te va a ti para que te guste Nieve después de todo que te hago este compromiso encima yo pude yo peritas al horno pues es muy cablecito hijo la que tú quieras venga yo te toco las parmas ¿me vas a tocar las parmas? eso de mierda es que ya es muy sevillada o andaluzada bueno pues yo no sé ahora mismo así que cantaron sin musiquilla ni nada no sé ahora mismo me ha cogido un fandanguito una rumbita venga vamos a ver cómo sale a ver todas las cámaras para Nieve aquí la artista y para Rafa bueno vamos a ver cómo va a salir la cosita a ver si yo me acuerdo y me sale más o menos como es vamos a ver dice un fandanguito dice y al monteño ay déjame poder tocarla ay déjame bueno al monteño que solo cumbrela de cerca y este año cumplo el sueño y en tu aldeja marimeña y en tu aldeja ay 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 ole ole gracias esta niña es que vamos es que es de verdad una gran artista así le pedimos salvella y tal yo estaba un poquito apurada y me dio pedirle aquí siempre para además también tenemos la semana santa tú también eres de Zaitita tú que eres de Sevilla la Zaitita y eso que tal nieve bueno a mí me gusta a mí me gusta me gusta oírlo pero hombre hay que hay que darle hay que darle hay que darle bueno también comentaros que este año estamos también pues ya que ella es bailadora flamenca cantadora flamenca pues yo me voy a aprovechar un poquito de ella y dentro del espectáculo de vez en cuando pues vamos a fusionar un poquito el flamenco aparte de la fiesta nuestra pero al principio pues ella se bailará a veces uno una sevillana bailará un poquito flamenco cantar a flamenquito para darle un poquito de incentivo a lo que es la fiesta la música de la fiesta que bien hay que aprovechar el arte que tiene uno al lado gracias hasta sus niños que han estado aquí y lo veas que gracioso sabes que digo míralos de la palota la astilla o sea la madre ha transmitido a ella todo y además que claro cuando tú llegas a un evento normalmente hay una cena pues bueno pues mira se hace unos bailecitos se entretiene las personas se divierte y después se animan a bailar ya con el tema de orquesta y ya si sale el niño con la guitarra ya para que queremos más esto es muy gracioso porque esto no lo tiene nadie y entonces cuando lo vemos aparece a Rafa con esta guitarra colgada y con ese peluca y saltando y tal que perdemos de 5 a 6 kilos todas las noches así estamos tengo que estar toda la semana comiendo carbohidratos y comiendo muy bien porque después el fin de semana se pierde el deporte que tú haces y con el arte tenemos que recordar vuestra página web y también un teléfono para las personas que quieran contrataros ahora que ya viene la época por la fiesta privada vuestro cumpleaños que se hace tan bonito en Marbella que hay tantas casas ideales que se hacen muchas cosas privadas y que bueno pues igual pues quieren contrataros si puedes dejar un teléfono o vuestra página o para que os vean pues puedes hacerlo Rafa si pues bueno nuestra página web por ejemplo es www.duomusicalmillenium.com después tenemos el tema del Facebook donde estamos continuamente subiendo vídeos fotos y tal que es dúo musical junto milenium separado y bueno y después si en Google mismo pone dúo musical milenium ahí estamos ya vamos tenemos la gente aburrida de tanto subir cositas porque nos gusta y queremos que estén las personas informadas que nos sigan los amigos también hacemos muchísimos amigos todos los fines de semana que es cuando estamos digamos por ahí y nos va pues eso muy bien el tema de internet ayuda hoy en día a todas las empresas muchísimo es barato en el aspecto y la verdad que muy bien podemos estar en contacto con todo el mundo donde conocemos y eso y bueno y el teléfono es el 679 278 924 y podéis contactar bien con nieve o bien conmigo con Rafa y así lo cogeis de la pantalla y podéis cuando queráis contactar con ellos muchísimas gracias los dos por venir a ver si en Semana Santa hacemos una saetita aquí en el plató para ponerla con los pasos y tal una saeta aquí de nuestra querida nieve que es genial y Rafa también ya sabe cuando queráis en vuestra casa y podéis venir cuando quiera que estaréis siempre encantada y también en un lugar donde podamos ir a ver iremos también de verdad enhorabuena a los dos por formar este dúo tan fantástico así que de verdad mi felicitación a los dos gracias que nos vemos pronto que tenemos que presentar la sintonía también del programa exactamente ya la preparamos y la vamos o bien venimos aquí o bien os invitamos que tenéis vuestra casa allí bueno aquí en San Pedro también donde tenemos el estudio de grabación donde ensayamos y tal y allí pues estáis invitados y podemos incluso hacer cómo se graba y todo cómo se hace el estudio de grabación exactamente tenemos algo pendiente también y muchísimas gracias por este gran regalo este detallazo contenido de que se vea Pepe tan bien en pantalla que nunca se ve así que ahí está Pepe además que había hecho un listing que ha salido ahí muy delgadito así que está muy contento Pepe hoy con su nuevo listing así que la ponemos al asalto también para que se quede así muchísimas gracias por venir y hasta la próxima que sea pronto pues muchísimas gracias a vosotros nosotros vamos a dar paso a publicidad y enseguida volvemos